... Gracias, Jocelyn Medrano y amigos, amigas televidentes. Efectivamente, hoy en el Día del Maestro Nicaragüense, saludos muy especiales, con mucho cariño, ¿verdad? A todos mis maestros que hicieron posible, pues, compartir esa grandiosa educación, las materias distintas, ¿verdad? Que tuve la oportunidad de que ellos me impartieran. Gracias, mis maestros de primaria, de secundaria, de universidad y los maestros que aún, pues, uno llega teniendo en la vida. Así que muchísimas gracias también a mis padres que son grandes maestros. Y hablando de maestros y de personas de las que aprendemos, está con nosotros ya el doctor Cristian Urbina. Es nuestro pediatra nefrólogo y vamos a estar hablando un tema muy interesante sobre todo aquellos niños que comen y comen, pero no se alimentan, están desnutridos. Y vamos a comparar a nuestros niños como las plantitas. Las plantitas necesitan sol y abono para crecer. Los niños necesitan sol y abono. Sol es correr, jugar, aire libre, quemar energía, parque, áreas verdes. Abono es la buena alimentación que, en base a orientaciones que se le den de acuerdo a la etapa de la vida, el niño tiene que irse alimentando para crecer. Entonces, la altura, como las plantitas, tienen que ir para arriba, tienen que ir creciendo. Nada debe de detener ese crecimiento de nuestros niños en base a curvas, en base a percentilas, de acuerdo a la edad que tiene el niño. Ahora, y el otro punto de vista, para ver la parte nutricional, es la actividad física. Un niño desnutrido está retraído, un niño desnutrido está somnoliento. En comparación con los otros niños, está triste. Vivo con bastante sueño, retraído, doctor. Así es, pensativo, a veces lo mismo es triste. Así es. Entonces, el niño que está siendo desnutrido, que está desnutrido, va perdiendo actividad física, va perdiendo ese empuje, esa actividad que tienen los niños a su edad. Entonces, en base a esos tres parámetros, podemos hacer algunas consideraciones de que a veces la percepción del padre es mi hijo come, pero hay un problema. No está creciendo o está bajo de peso o está muy decaído. Doctor, pero ¿qué sucede cuando a veces nos dicen es que la sustancia tal, que si comes tal tipo de verdura, tal tipo de fruta, ya tenés? Porque esa es una situación que a veces los padres nos dicen, no, ya no le voy a dar ningún tipo de vitamina, ni que coma porque ya comió tal alimento o tal verdura. Ya. Por ejemplo, el ayote, el quequique, el banano cocido, maduro cocido, y dicen, ya no más. Sí, eso es importante, crear los hábitos de alimentación y debe de comenzar, como siempre el punto de referencia, lactancia materna durante el primer año de vida. Ok. Y después del cuarto al sexto mes, se comienzan a introducir algunos alimentos, como principalmente verduras y frutas, en el proceso de adaptación de ingesta de alimentos del niño. Ya después del año de vida, el niño tiene que estar comiendo lo mismo que comen en casa. La alimentación de casa es la alimentación ideal de bebé. A ver, si se ya bebió su pache, ya no tiene hambre. Es un concepto diferente, diferente. Y hay que recordar que hay tres tipos de, le vamos a llamar macronutrientes. Las grasas, por ejemplo. La grasa es lo que lo encontramos en la fritura, el quesofrito, el maduro frito, la tajadita, eso da un poquito de grasita. Ay, qué rico, doctor, ya me dio hambre. Sí, ¿otra? La otra, los carbohidratos. Sí. Entre ellos están los azúcares, las bebidas gaseosas, las pastas, arroz, yuca, son alimentos que dan calorías. Ya vamos al tercero. Buenos días, una llamada. Adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días, la llamada. Aló. Sí, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Quería hacer una consulta al doctor. Ya lo está haciendo, adelante, le estamos escuchando, bienvenida. Fíjense que yo tengo un niño de tres años y él pesa 29 libras desde que tenía más o menos como año y medio. Sí. Y es bien, o sea, no le gusta comer mucho. Y lo desparasito cada tres meses y le doy su vitamina y siempre es lo mismo, él nunca tiene ganas de comer. Y él es alto, es bajo, es rellenito, delgado. Es delgadito y es bajito. Delgadito y bajito. ¿Qué edad tiene, dice? Tres años. Tres añitos, está chiquito. Déjenos los datos completos y el número de teléfonos también para que haya una valoración por parte de nuestro especialista. Vamos a hacer una valoración nutricional en base a los parámetros que tenga el niño. El tercer elemento, el tercer macronutriente son las proteínas. Ok. Y eso es fundamental porque las proteínas es la base para que vayan creciendo los niños. Y las proteínas las encontramos en cinco alimentos. Leche, carne, huevo, pollo y pescado. Oh. Que eso tiene que ser variado. Tampoco los excesos no son buenos. Pero en este caso este niño que no quiere comer nada, no le gusta nada. Habría que ver el concepto, digamos, de los padres. A veces quisiéramos ver a nuestros hijos agarrar el pollo y estar comiendo y decimos, está comiendo bien. Ok. Pero pudiera ser de que en pequeñas porciones el niño esté comiendo calidad y eso esté haciendo que él mantenga una buena talla, que esté creciendo. Entonces, la percepción de que no come podría ser incluso de nosotros, los padres, que quisiéramos verlo, que esté comiendo el montón. Sí. Pero mientras él mantenga un crecimiento adecuado, tranquilo. Yo comía, por ejemplo, cuando estaba pequeñita, era más delgada. Era, incluso me decían huesito de chabacano, mis hermanos. Pero yo comía bien pausado, doctor. Ok. ¿Eso tiene algo que ver? Es parte del ritmo que uno tiene, digamos. La alimentación a la hora de comida, que tiene que respetarse, digamos, en el espacio, el ambiente, es algo que cada quien lo va llevando. Come pausado, pero se comió toda la alimentación, está bien. Pero más de una hora, más de 45 minutos para comer, ahí ya hay un mal hábito que hay que corregirlo. Así es. Excelente. ¿Cuántas veces el niño o la niña deben alimentarse? Bien, depende de la edad, depende de la actividad física que tenga. Por ejemplo, en los primeros meses, la ingesta de leche puede ser hasta seis veces al día. Sí. Creo que tenemos una llamadita. Tenemos otra llamadita. Buenos días, adelante. ¿La escuchamos? Sí, a lo buenos días. Bienvenida. Lo que quería consultar es que mi niño es muy obeso, le gusta comer bastante a cada rato. Cuando usted dice obeso, ¿el especialista ya le orientó que él tiene exceso de peso o es porque usted lo ve gordito y por eso usted siente que él es obeso? Sí, es que él es muy gordito y a él le gusta comer a cada rato. Pero el doctor a usted no le ha dicho que el niño está obeso. No, no me ha dicho. No le ha llevado a donde el doctor. Porque él come cada rato. Excelente. Déjenos su nombre completo y su número de teléfono también. Ese es algo porque a veces si están delgaditos, como usted lo decía al inicio, no es que ya están desnutridos. O si están gorditos es porque están exceso u obeso. Así es. La obesidad también es un trastorno de la nutrición. ¿Cuándo un niño se puede decir que es obeso, doctor? De acuerdo a la edad y a la talla que él tiene, está por encima del promedio, por encima de las percentilas. Todo en pediatría lo ubicamos en gráficas y en cuadros. Y lo que esté por encima de percentilas 90, 95, ya estamos hablando de que hay un riesgo de obesidad o está en sobrepeso o está desnutrido. Por eso la necesidad de llevarlo a donde el especialista, ¿verdad? Una buena valoración nutricional. Ahora, la obesidad que es la epidemia del siglo XXI para adolescentes y para niños, básicamente radica en dos aspectos. Uno, obtenemos malos hábitos alimenticios. Estamos comiendo mucho y entre ellos muchos carbohidratos, mucha grasa, nos están, llamémosle así, nos estamos soplando. Además que a veces están en la televisión y están comiendo o están en algún juego y eso tiene que ver. Esa es la otra, la poca actividad física. Como les decía al comienzo, los niños tienen que hacer como las plantitas, sol y abono, tienen que correr, jugar. La Organización Mundial de la Salud recomienda una hora de actividad física intensa al menos tres veces a la semana. Si podemos hacerlo diario, mejor. Pero que después de hacer esa actividad física, pues no lleguen a tomar bebidas gaseosas o a comer chivería, ahí perdimos todo. No es correcto. ¿Y el agua helada? El agua no hay ningún problema. Si es agua helada, si es al tiempo, no hay ningún problema. Tienen que hidratarse más en esta temporada de calor, abundantes líquidos para reponerlo. Bueno, ya finalizamos, doctor, pero recomendaciones en tips. ¿Qué debe hacer un niño o una niña para alimentarse, no solamente para comer, alimentarse y nutrirse? Bien, como las plantitas, sol y abono. Actividad física al aire libre, mucha actividad física, una hora de actividad física intensa, por lo menos tres veces a la semana. Sí. Y su muy buena alimentación que parte desde la casa. Ok. Educación a los padres. Los padres somos responsables de la alimentación de nuestros hijos. Como padres tenemos que ir cambiando, ir modificando. Y la alimentación va de acuerdo a la edad que tiene el niño. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por esa importante información. Recuerden ustedes, hay que tratar de apoyar también a nuestros hijos. Nosotros les vamos a hacer una última consulta, doctor. Cuando ya el niño está pasando de la niñez y está entrando a la adolescencia, que ya viene el proceso de la pubertad. A veces dice, él está gordito, está gordita. Qué barbaridad, ya se quedó gordito. ¿Hay que alimentar mejor al niño en ese periodo porque viene a un desarrollo? ¿Es cierto que el niño se desnutre si no está bien alimentado cuando viene el desarrollo? Es un periodo crítico y eso es importantísimo. El periodo puber, puber o el adolescente. Es ahí donde el niño, la niña y la niña empiezan a despegar. Tiene que haber una muy buena alimentación. Los padres debemos de prepararnos para ese periodo. Sí. Porque los requerimientos de energía, los requerimientos de actividad física se aumentan. Ok. Él tiene que agarrar de algo para poder crecer. Y ese algo para poder crecer es la buena alimentación. Si un adolescente está comiendo chatarra, ¿de dónde va a agarrar para crecer? Sí. Entonces, para poder crecer necesita de las proteínas, que decíamos leche, carne, huevo, pollo, pescado, distribuidos de manera diferente durante la semana, frutas y verduras, que es fundamental. Y el resto de los carbohidratos y grasas, pues, distribuidos de alguna manera en pequeñas cantidades, en dependencia de las necesidades. Pero la alimentación es fundamental. Probablemente se requiera de dar algún suplemento vitamínico en este periodo de tiempo previendo, ya que este joven, digamos, va a acelerar su crecimiento en este periodo de su edad. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Recuerden ustedes, nuestro especialista, ahí usted puede marcar el número de teléfono, lo tenemos en pantalla, alguna consulta. Las personas que nos llamaron, recuerden también que se les va a estar realizando otra llamada para darle la cita en el momento correcto. A ustedes, si tienen un niño o niña en la casa que va comiendo, al suave, también ayuda, le incentiva. A veces, bueno, doctor, como en el plato, hacerles caritas felices, hacerles como dibujos con las verduras. El tiempo de comida es fundamental. ¿Verdad? Tiene que ser lo más agradable. En niños pequeños, desde ahí se comienza, hay que cantarle, platicar, jugar con el niño para que él esté comiendo. Y a la hora ya en niños escolares, pero adolescentes o adolescentes, el ambiente tiene que ser respetable para que ellos coman adecuadamente. Excelente. Y no regañar al niño mientras esté comiendo. Muy interesante. Todo tiene que ser calmo para que también haya una buena digestión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Tito. A sus maestros, felicidades también. Claro, a todos nuestros profesores y maestros, un abrazo y gracias por ayudarnos a hacer lo que hoy somos en esta casa. Así es. Vámonos entonces. Saludos para el profesor Urielito Ramos, allá en Inotepe Carazo, a todos mis profesores. Y que los quiero mucho. Más adelante vamos a estar saludando a la profesora Chile Cardoza, allá en Santa Teresa Carazo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Gracias.